Estamos con Hernán Calderón, presidente de Conadecus, para que nos recuerde todos esos derechos que tenemos como consumidores. ¿Cómo están Hernán? Muchas gracias por acompañarnos hoy día, 25 de diciembre, además. Gracias, Beatriz. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que tener presente? Porque hoy día ya, de alguna manera, todos entendemos que existe el ticket de cambio, que se adosa los regalos y con eso uno puede ir a cambiarlos con relativa facilidad. Si no es el ticket de cambio, la boleta. ¿Qué más hay que tener presente a la hora de esto? De cambiar los juguetes o los regalos, ya sea porque tienen algún desperfecto que puede pasar o porque simplemente no nos gustó. A ver, dos cosas distintas. Son varias cosas que hay que tener claro. Cuando la empresa le da el ticket de cambio, y eso es un avance importante, las empresas voluntariamente lo están dando. No lo exige la ley. La ley dice claramente que cuando hay un cambio de talla, no le gustó el color al consumidor, esa es responsabilidad del consumidor. Pero hoy día las empresas han asumido que con estos regalos hay que hacer cambios. Lo importante aquí es que el regalo no se use, no se deteriore y es lo posible devolverlo en el mismo envase en que fue entregado por la tienda. De tal manera de no tener dificultad al momento del cambio que la empresa va a acceder si ya dio el ticket. El problema mayor está en las empresas que no han implementado el ticket de cambio, que todavía hay muchas, que se oponen al cambio precisamente porque se amparan en la ley. Muchas de ellas son negocios más pequeños. Exactamente. Las grandes tiendas efectivamente implementan el ticket de cambio y la verdad es que cada vez es menos complejo cambiarlo. De repente, ¿por qué se cambia? Puede ser más complejo. Pero no son los negocios más pequeñitos los que efectivamente tienen todavía o manejan aún la boleta. Bueno, y ellos están amparados por la ley. O sea, no es obligatorio cambiarlo. Tener un ticket. Segundo, el segundo que aquí es donde lo establece la ley, los derechos cuando el producto tiene déficit, falló y que es responsabilidad del proveedor. Y en ese caso, el consumidor tiene el derecho a ejercer durante 90 días el cambio, la reparación o la devolución del dinero. Esos derechos están establecidos en la ley y por lo tanto los consumidores deben hacerlos valer cuando el producto tuvo falla, que son atribuibles al proveedor. Hernán, es que ahí usted toca un punto importante. Cuando hay un problema, que el producto está defectuoso, tuvo algún inconveniente de esa naturaleza, claro, rige todo esto y también el plazo. Pero cuando uno cambia algo por talla o porque no le gustó, ¿rigen también 90 días? No. No. La ley del consumidor no establece garantía para poder hacer cambio por talla, color o modelo que no me gustó. No. No. Eso es responsabilidad del consumidor. Lo que dije anteriormente, hoy día las grandes empresas han asumido de que deben hacer los cambios y lo hacen voluntariamente. Y eso es un avance importante. Pero no es obligatorio que porque no me gustó el color, la talla o el modelo, yo quiera pedir el cambio. Eso es voluntad de la empresa. Hay otro aspecto que también debemos considerar en estos días. Son las compras por Internet, que hoy día se ha masificado bastante. Y en las compras por Internet, si el producto no tiene los atributos que se publicitó, el consumidor tiene derecho a que le devuelvan el dinero. También dentro, igual tiene los mismos derechos que tiene cuando el producto falla, pero además el consumidor en este caso tiene un derecho a retracto. Tiene 10 días a partir de la compra para poder retractarse de la compra y poder informarle a la empresa que no va a ejercer su derecho a compra que ya había notificado. Ahora, perdón, ese derecho a retracto también se hace por la misma vía. O sea, se hace a través de Internet y la empresa debería reponer ese dinero porque habitualmente cuando compra algo lo compra inmediatamente y lo paga con tarjeta, digamos. Exactamente. Son todos esos procedimientos. Los 10 días también puede ocurrir que aquí es importante para las personas que compran por Internet que vean los contratos. En los contratos está establecido claramente cuánto es el plazo de entrega. Y muchas personas hoy día deben estar reclamando que compraron por Internet y el regalo no llegó. Precisamente porque a lo mejor se atrasó, pero ahí hay un incumplimiento de la empresa. Las empresas deben cumplir. El contrato es ley entre las partes y por lo tanto lo que está establecido en los contratos se debe cumplir. Y en ese caso los consumidores pueden ejercer su derecho a retracto. ¿Qué es lo otro importante? Cuando se compra por Internet, la empresa debe enviar un correo confirmando la venta. Y eso también los consumidores deben tenerlo claro. Si no está confirmada la venta, la venta no fue ejecutada. Por lo tanto es importante que el consumidor verifique si le llegó un correo de respuesta de la empresa que está certificando que la compra se efectuó. Esos son partes de lo que tenemos que tener presente para mañana. Sí, qué bueno que usted hace un énfasis especial en los productos comprados por Internet. Vi varios reclamos, y ahora no recuerdo bien, de una empresa que efectivamente vendía por Internet y que tiene muchos reclamos encima. De hecho, varios estaban posteando y que mucha gente además lo compró pensando en un regalo de Navidad. Sin embargo, estaban pasando los días y las personas se dan cuenta que los regalos no llegaban. Y ahí puede funcionar el derecho a retracto si está dentro de los 10 días, por ejemplo, que era pensado como regalo de Navidad y que simplemente no llegó. Exactamente. El consumidor tiene ese derecho de retractarse en los 10 días siguientes a efectuar la compra. Y por lo tanto puede ejercer ese derecho, más cuando el regalo o la compra no llegó en el día estipulado. Por lo tanto, eso lo puede ejercer el consumidor. Tengo preguntas que llegan a varios que están escribiendo ya a la Rora 20 de la red. Lucho Sánchez dice, ¿qué pasa si se echó a perder el producto y boté el embalaje? No. Cuando los productos tienen defectos, el ideal es que se devuelva en el mismo envase. Pero eso no es posible porque si el producto falló en el uso, lo más probable es que el consumidor bote el envase u otro. Lo que tiene que hacer el consumidor en este caso es llevar el producto a la empresa para que verifique que está fallando y que es responsabilidad del proveedor. Porque eso hay que dejarlo claro. Cuando es por uso, deterioro que le produjo el consumidor, el proveedor no tiene responsabilidad. Pero si el producto falla de fábrica y no funciona como se estableció en los atributos que se publicitaron, es responsabilidad del proveedor y el proveedor tiene la obligación de recibir el reclamo del consumidor y el consumidor tiene derecho a ejercer las tres acciones que tiene. O solicita el cambio del producto o pide que le reparen el producto o definitivamente pide la devolución del dinero de la compra y para eso tiene 90 días para ejercer ese derecho. Hernán, y muy breve porque lo preguntan varias personas y preguntan específicamente por lo que usted mencionó de la ley de retracto que otorga estos 10 días para cambio, devolución del producto y la restitución del dinero. ¿Este derecho a retracto de 10 días es solo para las compras por Internet? Solamente para las compras por Internet. Eso está establecido en la ley. Esa me da la impresión que era la duda. Hernán, muchas gracias por acompañarnos y reitero, feliz Navidad.